Buenas noches señoras y señores, aquí estamos para grabar un nuevo gol del FIFA 2010 de PlayStation 3, un gol absolutamente flipante, pero flipando, pero flipation, vamos, de fuck yeah, de, are you fucking kidding me, que se va a llamar una volea ultra precisa. Ese va a ser el título de este nuevo gol que, como ya les he comentado, tiene miga, tiene partículas de pan metina en su interior, tiene un poco de todo, de misterio en su ejecución y un aluvión de cosas más que sería bastante difícil deslizar por estos medios. Pero para poder entender más, para poder ir más al fondo del asunto e indagar en las entrañas, en lo más hondo del corazón del gol y tal y de la jugada, bueno, pues habría que verlo y comentarlo un poco más en profundidad. Así que, adelante, bueno, liga adelante, no, esto es la liga BBVA, bueno, da un poco lo mismo, el gol empieza, bueno, es una jugada un poco larga, pero cuanto más la comentemos, el gol se verá con más, pues, con más detalle y será mejor para el espectador, para el público y para tontos, en tu dios, vamos, empieza un saque de esquina, va a rematar este jugador, bueno, hace la típica cagada que hace en este, en este juego los jugadores, los cabezazos, no, que, al llegar el balón a ellos, si está un poquito adelantado, o sea, si el balón llega con demasiada potencia, el jugador hace el salto, hace el cabezazo hacia atrás, como una especie de peine, ahí, no se está cepillando el pelo, no, pero vamos, como si lo estuviera haciendo. Pero llega este jugador, no sé quién es exactamente, pero es que mete un pedazo de pase, que, por desgracia, no llega nadie, y este jugador del Athletic Club de Bilbao, es este equipo, y quiero ver el nombre de este jugador, Raúl Albiol, ah, sí, yo, que un defensa haga un pase sí tiene mérito, pero que mucho mérito, ya va a ser una plantilla cojonuda esta aquí, a ver, a ver, me cago en la cámara de los huevos, bueno, vamos, 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 así, ahí, despeja a este jugador del Athletic, aquí, le acoge, le echace, no, se sabe muy bien quién agotaría nada más aquí, me parece que el de Atlético, el de Atlético, que digo, el de Atlético de Madrid es otro equipo, este es el de David Bilbao, a ver, perfecto, parece que tocan el hombro del Atlético, bueno, la cosa es que luego llega este otro jugador de aquí atrás, el Madrid, el balón en el suelo tiene como cuatro sombras, uno, dos, tres, cuatro, yo no me gusta, yo no me gusta, cuatro sombras en el suelo, en el suelo, en el suelo, en el suelo, de golea, pero este no es el gol, eh, no, porque este jugador del Athletic despeja la cabeza, y si se fijan bien, este disparo no iba adentro, iba claramente fuera, no sé para qué coño la despeja el jugador del Athletic, es un poco tonto, ¿no?, tiene un campo de visión lo suficientemente amplio, tiene que tomar ejemplos de los, de otro radar sólito en de Metal Gear o algo, el campo de visión de los guardias, bueno, más amplio que eso, ¿no?, un campo de visión ahí en plan espectacular, bueno, pues llega Van der Barth, este jugador del Madrid que o ya no está en Madrid o es un desconocido, y miren, señores, mete esta pedazo de volea, el pelín, bueno, primer toque no, pero la mete ese lejísimos, y la mete por la puntita derecha inferior de la portería, de una manera sublime, vamos a intentarlo un poquito, aquí, esto es un gol, señores, desde esta distancia, ¿eh?, está lejos del área grande, y es capaz de meter un disparo que es capaz de sorprender al portero, un disparo muy difícil de lograr, tratar de controlar un balón en su trayectoria de volea, no es lo mismo que controlarlo cuando se va a preparar un tiro a rase del suelo, es, es un disparo potente, profundo, muy dirigido, potente, vamos, es, es para fliparlo, es para no cansarse de verlo repetido, ya digo ya, el gol se va a llamar una volea ultra precisa, un gol de muchísimas que la travesa, y si se fijan, el portero no se está a punto de llegar, ¿eh?, era puntito, pero se queda en la cara, ¡nooo, no puedo!, y la cámara está en la traviesa, fíjense, fíjense, la otra vez es, ¡pum!, si esto fuera la vida real, el camarógrafo se chocaría con el portero, y si metrían a hostia de órdago, al camarógrafo, solo tendrían que llevar en camilla y el portero a sus antes, con todas las protecciones que tiene, como si fuera un conductor de Fórmula 1 o algo parecido, acabaría levantándose y seguiría el partido como si nadaran. En fin, este disparo es para darle un beso a jugador cuando acaba el partido, ¿no? Porque en el mundo del fútbol, las voleas también se pueden ser controlables, a pesar de ser muy difícil hacerlo, normalmente un gol de volea suele ocurrir en el interior del área, o en un lugar donde el portero le cuesta bastante pararla, y no suelen ser muy dirigidas, es que digamos, en este caso ha sido una volea muy dirigida, desde muy larga distancia, y bastante poderosa también, haciendo una parábola al balón de arriba hacia abajo, y es que todo lo que sube baja, y en el fútbol esto no iba a ser una excepción, y cuando el bar bajará de nivel, es inevitable traer un gol así, pero, ¿qué vamos a hacer? La vida es así y justa, y el fútbol también, pero mientras tanto, tengan el gol ahí de recuerdo, porque desde luego que les va a transmitir verdaderas sensaciones de placer, y puede que también de sabiduría, nunca se sabe, pero visionen el gol, visionenlo, y si han logrado llegar hasta aquí, señores espectadores, les felicito, porque estarán demostrando que son grandes fans del fútbol, y no al contrario. Muchas gracias por seguirme, y hasta la próxima.